Hermosísimo día, hoy es 24 de mayo del 2020, domingo, día de la ascensión de nuestro Señor Jesús, día de la Virgen María Auxiliadora, auxilio de los cristianos. Y en este día tan hermoso, con mi Jesús amado en mi mano, en mis manos, en mi corazón, este crucifijo que siempre me acompaña. Quiero decirles, queridos seguidores, queridas personas, todas, todas, todas las que estén escuchando y las que vayan a escuchar. Primero que Dios las ama muchísimo, con todo el corazón, como hijos que somos de Él. Y en este día de la ascensión de Jesús. Que todos juntos pidamos al Señor que Él obre el milagro, de que todas las almas puedan ascender a Dios. Que todos los corazones, los espíritus, puedan ascender a Dios, puedan conocerla, conocerlo. Que en este mundo, tan agitado, tan revuelto, tan dolido, tan sangrante. Que este mundo le haga viva, que nuestro Señor haga ascender nuestras almas con los pies en la tierra. Para poder cumplir la misión que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Con amor, con alegría. Sin queja, sin queja, con agradecimiento. Que el Señor haga en nosotros descubrir esa misión que cada uno tenemos. Para honrarlo, para ayudarlo a Jesús. Con todas las almas, con todos nuestros hermanos. Y vos sabés que tenemos las almas muy cercas, las más próximas. Nuestra familia. Esposo, esposa, hijos, hijos, hijas, sobrinos, padres, abuelos, tíos, amigos. La persona que te cruzas cuando bajas a la calle. El indigente que está tirado en la calle. Los niños que piden limosna. Aquella persona que quiere solo una escucha. Que a veces debemos callar y orar en silencio. Y solo escucharlos. Aquella persona que necesita una mirada. Atención. Aquella persona que necesita oración. Danos, Señor, esa ascensión de espíritu y de alma para poder orar por todos. Para hacer ese magnífico regalo que es la oración. Al Espíritu Santo le pedimos que nos regale esa virtud. Orar. Tener una oración expansiva. Para con todos. Para todos. En el mundo entero. Para tanta gente que sufre y llora lágrimas de sangre por estar lejos de Jesús. Por tener sus almas vacías. Y por no saber en realidad que su gran enfermedad radica en el espíritu, en el alma. Porque un alma enferma, lejos de Jesús, enferma su cuerpo. Debilita el cuerpo. La mente. Las fuerzas. Las ilusiones. Los proyectos. Atendamos lo más importante que tenemos y lo único que tiene vida eterna. El alma. Hoy más que nunca, pidamos a nuestro Señor Jesús en esta ascensión. Que nos dé el regalo de la oración. El tener voluntad. Siempre voluntad, Señor. Porque Tú eres voluntad, no sentimiento. El sentimiento fluctúa. La voluntad no la gestamos. Regálanos, Señor. Voluntad para amarte siempre. Para hacer Tu voluntad. Para hacer lo que Tú quieras. Para cumplir nuestra misión. Para ayudar a las almas. Para que nuestra única, nuestro único pensamiento seas Tú a toda hora. Porque contigo en el alma, en la mente y en el cuerpo, sólo podemos ayudar, limpiar nuestro corazón. Escudriñarlo, Señor. Sacar todo lo que no pertenezca, lo que no te pertenezca. Y que Tú puedas ocupar cada habitación de nuestro cuerpo, alma, mente y cuerpo. Hoy te pedimos, Señor, que nos hagas ascender en esta Tu gloria para poder servirte mejor. Para poder hacer en el mundo como Tú lo has pensado. Y no, Señor, como lamentablemente está ocurriendo que la gente malentendió la acción que debíamos tomar en este Tu mundo sagrado. A Tu Santa Madre, bajo la vocación de María Auxiliadora, le pedimos que sea el auxilio de los cristianos. Santa Auxiliadora Virgen María, hoy más que nunca, que gritamos desesperados. Por esta pandemia que acecha al mundo, COVID-19. Por esta otra pandemia que también ahoga, que es la económica. Esta pandemia del hambre, madre querida. Tanta gente muere de hambre, muere de otras dolencias. Aparejadas por esta pandemia fatídica. María Auxiliadora, toca el corazón de Tu Hijo Jesús, como en las bodas de Caná. Pídele, madre querida, el milagro de terminar, de combatir. De desterrar de este mundo a este virus malvado que está matando a la gente. Te pedimos, madre, que Tu Hijo Jesús sobre el milagro de liberar a todas aquellas, aquellos humanos que han tramado esto que hoy vivimos. Que sean libres, que todo lo que aceche dentro de su alma sea atado a los pies de la cruz de Jesús y esas personas sean libres. Y el mundo sea libre, el mundo quede libre de todo mal que los acecha, porque quedan atados a los pies de la cruz de Jesús. Jesús mío, Virgen María, gracias por la vida, gracias por el alma, gracias por la fuerza. Pedimos también poder realizar pequeños sacrificios, un ayuno, una obtinencia de una comida, de un gusto, de prender la tele, de escuchar la música que tú quieras. Recuerda que todo lo que vayas a hacer, o la mayoría, está en tu decisión hacerlo o no. Comer, tomar, mirar, prívate un ratito de eso y ofrecelo por tantas almas que sufren. Ofrecelo por la conversión de los pecadores, pequeños sacrificios, cuando uno quiera romper en cólera por una discusión familiar, pues tratemos de no hacerlo y ofrezcamos por la salvación de los pecadores. Jesús es misericordiosísimo. Todo lo que le ofrecemos, todo lo que le damos, todo lo que hacemos y toda aquella vida nuestra, tuya, de todas las personas que están escuchando, que crezcan en santidad, esa santidad de cada humano hace que el mundo todo se levante, que el mundo todo se salve. Sí importa, e importa mucho lo que hagas con tu vida. Tu pecado no solo queda en vos, tu pecado lamentablemente es expansivo a ti, a tus seres queridos y a otras personas, el tuyo y el mío, no todos los pecados. Así vemos el mundo hoy, el mundo está como está, por los pecados de todos los seres humanos. Empecemos de uno, no miremos quién no cambia, empecemos nosotros cambiando, empecemos a cambiar, empecemos a ser obedientes, a cumplir con Jesús, a hacer pequeñas abstinencias. Hagámoslo por Dios, es nuestro mejor trabajo y la mejor paga la tenemos con Él, acá y en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesús, por siempre, alabado sea Jesús, alabado Señor, alabado amor nuestro Jesús. Hasta siempre, unidos en el corazón de María y en el sagrado corazón de Jesús, recemos siempre, a toda hora. Amén. Amén.